La Estudiantina Nueva Juventud de Nogales 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 Música Música Maravilloso, maravilloso. Muy bien, vamos a conocer sus nombres y pues su experiencia de estar en esta estudiantina. Me quito de nuevo el micrófono porque me va a limitar aquí en el espacio. Muy bien, y estamos aquí con... Mi nombre es Leticia Isabel Chávez Rodríguez. Yo formo parte de la estudiantina desde el año del 2010, desde mayo del 2010, hasta la fecha. Y para mí ha sido una experiencia muy grata, una experiencia muy bonita. He aprendido mucho. Pues los viajes que nos hemos aventado nos han dejado. ¿A dónde has tenido oportunidad de ir? Bueno, hemos tenido oportunidad de ir acá de Estados Unidos a Surprise, Arizona. Hemos invitados a un evento en Sabuarita, en Magales, Arizona, en Río Rico. Este... ¿Tomas? Creo que sí. Y de este lado, pues, a Álamos tres veces hemos ido al Festival Ortiz Tirado, participado ahí. Para toda la gente hermosa de aquí en Pueblares. En Puerto Peñasco hemos ido en dos ocasiones. Fuimos a un festival de carnaval, de carnaval y el de Cervantino. De Cervantino también, una extensión del Cervantino en el 2015. Y a Guanajuato, pues, que ha sido lo... Casi me muerdo la lengua, ¿no? Sí, pero... Guanajuato, fuimos a participar allá en Cervantino. Sí, así es. Muy bonito. También aprendimos mucho, trajimos mucha enseñanza, mucho aprendizaje, mejor dicho, de allá. Fuimos en octubre del 2014. Con el favor de Dios, pues, vamos a echarle muchas ganas para el próximo año estar allá nuevamente. Así es. Muy bien, muy bien. Y aquí tenemos a... Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Gabino García Nieto. Y, pues, muchas gracias por la invitación. Bien conocido de Neida. Sí, bien conocido. También. Político de todo. Político de todo. Músico. ¿Qué no hago? Muy bien. ¿Y tú qué haces? ¿Es pandereta? ¿Es un pandereta para la gente que no conoce? Sí, muchos le dicen pandereta, pero nosotros le hicimos el pandero. El pandero. Ajá. Hay diferentes cosas que se hacen con esta cosita. Ajá. Desde poner un ritmo normal, salsita, algo rico. A ver, ¿y tú te subes de salsita? Ahí, ¿y tú te subes de salsita? ¡Ea! 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 Y con el baile y toda la cosa, ¿dónde? Algo así. Y, pues, ya lo que es la tradición, ¿no? Lo del... ... ese que se escucha. Ajá, lo del parcheo, pues, que es la tradición que es de España, ¿no? La estudiantina. En esta vida tan rápida que llevamos, Camino, ¿qué significa para ti en cuestión de satisfacción personal, de vivencia personal, el formar parte de esta estudiantina, que lo que hace es darnos alegría y darnos esta cuestión de la música que es tan hermosa, ¿no? ¿Qué significa para ti? Para mí estar en la estudiantina es algo muy importante. En veces que me pongo a pensar, digo, ¿qué sería de mi vida, no? ¿Qué sería de mi preparación musical si no estuviera... o sea, si nunca me hubiera topado con la maestra. Yo, aparte de estar en la estudiantina, en veces hago música electrónica, hago producciones. Y con mucho orgullo le puedo decir que todo lo que yo sé musicalmente se lo debo a la profe Aurora. Un aplauso para mi maestra, claro, que es tiempo, que cuesta. Gracias a esa preparación, que Jalones de Orejas, que ese puntual y todo eso he aprendido y poco a poco he ido mejorando mi oído musical, he ido mejorando mis mezclas y así. Entonces, para mí, de hecho, me ha marcado por completo, ¿no? La estudiantina, tanto de fomentar mi cultura o se le puede decir, no sé cómo se le puede decir, desde abrirme a conocer nuevos lugares como otro país que es Estados Unidos, otras culturas como Guanajuato, Álamos, o sea, es algo increíble. Mucha satisfacción. Muy bien, y tenemos a la, antes de escuchar otra canción, tenemos a la más pequeña de la estudiantina. ¿Cuántos años tienes, mi amor? Acabo de cumplir los 12 años. 12 años. Y a tu corta edad, ¿qué es lo que te deja formar parte de esta estudiantina? Me deja que, gracias a muchos, muchos años que tengo, a que tengo, desde el 2010 también formo parte de la estudiantina, que no muchas veces, desde el 2010. Cinco años. Cinco años. ¿Es familia de chavos? Sí, estamos, sí. ¿Sí? ¿Por qué estaba en el pandero? Pandero, empecé con el pandero. Tienes una hermosa voz, te estaba escuchando ahorita y tienes una hermosa voz. Gracias. ¿Qué invitaciones harías a los niños que tienen inquietud de formar parte, de tocar algún instrumento, de cantar, ¿qué les comentarías a los niños? Pues que nunca dejen de, todos los días seguirse proponiendo lo que quieren cumplir, de que todos los días se lo propongan. Muy bien, muy bien. Y ahora, maestra, ¿qué otra canción podemos escuchar? Y después seguimos con más, con más entrevista aquí. ¿Cuál nos vamos a escuchar ahora? A ver. La morena de mi copla. ¿Morena de mi copla? Sí. ¿Sí? La morena de mi copla, esto también son, son melodías de la tradición, de las estudiantinas. Pero si no van a tocar algo mexicano, ¿eh? México lindicaría. No, eso no. Pues un guapango o este, o algo así. Lo que ustedes... Pero ahorita, lo de la tradición, porque no creas que si decimos la original, es de Oquis, o sea... Realmente. Realmente. Que se escuche el sonido que es de la estudiantina. No, y por qué es humana original, eso es lo importante. Muy bien. ¿Por qué? Muy bien. Seguimos escuchando aquí la estudiantina Nueva Juventud, y ellos son pues la original de Nogales. Vamos a escucharlos. No, 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 no. Vamos a escucharlos. No, 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 no. La reina de las mujeres Morena La de bordado mantón La de la alegre guitarra La de clave de español Como es la pala de un cuadro En el sentir de la copla Toda España la venera Y toda España la llora Vientas en sus amoreos ¡Cólice! 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 La de la alegre guitarra ¡Cólice! 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 Que en su nazar es coronar De la breta de España ¡Cólice! 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 Morena La de los rojos La de la alegre guitarra La de la alegre guitarra La reina de las mujeres Morena La de Bordado Mancón, la de la alegre guitarra, la de Clave Español. ¡Ey! La reina de la mujer, Morena, la de Bordado Mancón. La de la alegre guitarra, la de Clave Español. ¡Ey! Muy bien, excelente. Y esto es La Estudiantina, la nueva juventud de Nogales. Recuerden, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Esto está sucediendo en este preciso momento, así que estamos muy contentos con ella. ¿Tu nombre, mi amor? Me llamo Juan Ramón Fierro Quintero. Y llevo tocando acordeón con La Estudiantina desde octubre del 2015. ¿Y a qué edad aprendiste a tocar el acordeón? A los 10 años. A los 10 años. ¿Ahorita cuánta edad tienes? Trece. Sé que la verdad que hay un equilibrio muy importante aquí. O sea, hay niños, jovencitos, hay gente ya más adulta. Y esta sinergia que se logra es lo que ustedes logran transmitir cuando canta. Nos están felicitando que les encanta escuchar esta estudiantina. Así que muchas felicidades de parte de nuestro auditorio. ¿Cómo te llamas, mi amor? Mi nombre es Paula Lisette Bermúdez Chávez y tengo ocho años aquí en La Estudiantina. Muy bien. ¿Y cuál es tu experiencia de estar en Estudiantina? Pues no sé, es algo muy suave porque si no fuera por la Estudiantina, pues pudiera decir que no conocería muchas partes, no hubiera conocido tunas de Guanajuato. Aprender a tocar más instrumentos, pues gracias a mi tía. ¿Qué instrumentos tocas? Pues toco la mandolina, la guitarra, el pandero y las percursiones que son las castañuelas y las claves. Hay que decirlo, pues los Chávez son una familia de músicos, Aurora. Son una familia que realmente les gusta la música y que participan muy activamente en la comunidad, tanto en La Estudiantina como en coros de iglesia, ¿sí? Sí, así es. Pues afortunadamente nosotros pues sabemos la herencia por parte de mi padre. Mi padre fue músico en su juventud. Aquí en Nogales estuvo en algunos grupos, ¿no? Como los Comers, que me acuerdo, ¿no? De ellos, anduvo queriendo entrar con los Zabson y todo eso, pero mi mami no lo dejó. No lo dejó. Luego vienen las infidelidades. Y pues yo pienso que de ahí traemos la sangre, porque nosotros somos de realeza china. Entonces los chinos traen el arte en sus venas y nosotros por mi abuela somos chinos. Entonces todo el arte en general traemos nosotros, porque, por ejemplo, la familia de mi hermana, pues ellos bailan, cantan, pero bailan bien. Mi cuñado también baila muy bien. Y mi hermana pinta. Entonces, artistas. Y en toda la familia, toda mi familia, gracias a Dios, si somos como 50, todos somos artistas. Muy bien. Gracias a Dios. ¿Y nombre, mi amor? Mi nombre es Arles Mariano Madrid Félix y estoy en la estudiantina desde mayo del 2012. Muy bien. Y ahora con esta, lo que es la estudiantina Nueva Juventud, la original de Nogales. ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuáles proyectos tienen en puerta con la estudiantina? Bueno, pues principalmente mi experiencia dentro de la estudiantina es algo que ha marcado mucho mi vida, porque, o sea, estar aquí es algo inexplicable. Es una experiencia que, dices, yo nunca me imaginaba aprender a tocar un instrumento o estar dentro de algo que es muy importante para la juventud nogalense, ¿no? Me marca mucho porque, o sea, aprendes experiencias y también te motiva a seguir practicando la música. Muy bien, pues muchas felicidades. Por eso me encanta que seas una adolescente tan talentosa. Te felicito por eso. Muy bien. Y por último, acá tenemos, pero no menos importante, al joven. ¿Cómo estamos? Muy bien. Mi nombre es Roberto Bermúdez Chávez. Roberto Bermúdez Chávez. Así es. Muy bien. ¿Tu experiencia, Roberto, en esto que es la estudiantina? Pues tengo aquí ocho años, siete años aproximadamente, pues desde mi adolescencia he aprendido mucho en base a los instrumentos, canto, pues gracias a la familia. Desde chiquito, pues yo veía a mi familia en los coros, yo estaba con mis amigos, todavía no, como que no quería entrarle. Y ya fue como que me jalaron y pues aquí me quedé, aquí estoy, aquí estoy aprendiendo cada día más. Qué maravilloso, que forma es parte. Vamos a escuchar otra canción. Volvemos con una pregunta para la maestra y volvemos para finalizar el programa. Estamos muy contentos, la verdad, con las visitas que tenemos, que como siempre son gente hermosa, talentosa y que aporta mucho para Nogales. ¿Cuál canción vamos a escuchar, maestra? Pues, que eres una mexicana. Sí, una mexicana. Pues no, un guapango. ¿Un guapango? Nos gusta mucho Deja que salga la luna. Deja que salga la luna. Bueno, vamos a ver, vamos a escucharlos. Y esto es Estudiantina Nueva Juventud de Nogales, la original. 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 La entrego a ti, tú que me dices tus besos, los que nunca te pedí. Yo sé que no hay de mundo amor como el que me da, y sé que noche por noche van creciendo más y más. Yo sé que no hay de mundo amor como el que me da, y sé que noche por noche va creciendo más y más. No hay de mundo amor como el que me da, y sé que noche por noche va creciendo más y más. Nada más los proyectos que tienen en Puerta como estudiantía. Bueno, pues tenemos ahorita un proyecto que queremos que se nos haga realidad, es el próximo disco, nuestro segundo disco. Y pues queremos ir a Guanajuato. La verdad. La verdad. Entonces vamos a andar trabajando y pues haciendo actividades ahí para que nos apoyen la estudiantina, y pues agradecemos a ustedes la invitación, y pues al público, hay que nos manden los likes. Muy bien, así sea, y un comentario, un último comentario para la comunidad, nada más. Bueno, nada más quiero decirles que le decimos lo original, porque nosotros tenemos, aparte que ellos tienen como siete, ocho años, algunos tenemos once años con la estudiantina desde que se formó. Dentro de esta historia está pues la muerte de Omar Osvaldo Romo Covarrubias en el 2009, el 20 de diciembre, y tenemos una historia totalmente original de la estudiantina, desde fechas quienes han estado, desde que empezaron todos, todos los alumnos que han estado en la estudiantina, está en un libro escrito. Qué hermoso, qué hermoso, pues a mejor pronto lo podemos tener por aquí en el libro también. Claro, claro, y ahí tenemos pues marcada esa pauta de Conomar, que es nuestro, siempre fue, lleva el nombre por la estudiantina también de Omar Osvaldo, porque él fue de los iniciadores de la estudiantina. Muy bien, pues muchas, muchísimas gracias. Nos vamos a despedir porque ya tenemos enseguida lo que es Diálogos del Alma, Los Cinco Hábitos de la Excelencia con el psicólogo de cabecera de Nogales TV, él es el psicólogo Juan Ramón Ruiz, enseguida lo vamos a tener por aquí, con esto que es, repito, Diálogos del Alma, Los Cinco Hábitos de la Excelencia. Y recuerde, pues si usted tiene algunas preguntas o algunos comentarios que hacer, puede mandar su mensaje de WhatsApp también al 631-107-2627. Esto fue su programa Vive Positivo a través de Nogales TV. Muchísimas gracias, nos despedimos con musiquita, ¿cómo no? Claro que sí, con musiquita. Algo de la tradición es también que no puede faltar, las cintas de mi capa. Con las olas van a hacer cabecar, las cadenas de las playas con perdón. Así van los de esos míos a buscar, de la playa de tus labios en calor. Si en el fondo de la mina es el metal, si en el fondo de los mares es el coral. Enredándose en el fondo de los mares es el color de los mares. Enredándose en el viento con las cintas de mi capa. Y cantando a coro dice, ¿qué dice? Quiereme, niña del alma, con las cintas de mi capa. Que mi capa estudie a ti. Un rechique de campana, un rechique de campana. Cuando yo te roto a ti. Con preguntas, cuando yo te conocí, me averigüen las razones de creer. Solo sé que mis amores son de ti. Y el por qué no lo sabría comprender. Para mí no falta el tiempo ni razón. Es porque te quiero tanto corazón. Con tu amor, a tu altura, a mi capa. Siento muy cariño, mi amor y bien. Enredándose en el viento con las cintas de mi capa. Y cantando a coro dice, ¿qué dice? Quiereme, niña del alma, con las cintas de mi capa. Que mi capa estudie a ti. Un rechique de campana, un rechique de campana. Un rechique de campana. Cuando yo te roto a ti. ¡Bravo! 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 ¡Listo! Muy bien.